¡Zara-si-ya-a-a-tú-tú-tí-he! ¡Den! 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 David! 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 ¿Cómo te darás el dinero? $200 dólares a lo mejor, madame, $200. ¿Cómo te darás el dinero de los dos días hace unos $ 1500? ¿Cómo te darás el dinero? ¿Cómo te darás el dinero? ¿Qué es el dinero de la dinero? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó con mi papá? Anuj, la última vez. ¿Dale? Ok. ¿Pikrant? ¿Pikrant? ¿Qué pasó? ¿Pikrant? ¿Pikrant? ¿Qué pasó con mi papá? No... No hay algo. Donde se siente muy doloroso. Yo voy a ir otra vez. ¡Pikrant! ¿Papá! Moná... Moná con vos, Karnáoka. Vón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi móvil? 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 ¡Vikrant! ¡Vikrant! ¿Hola? 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 ¿Hola, Vikrant? ¿Hola? ¿Hola tubes? ¿Nosio? ¿O en este grupo no es así? ¿OO, esta vieja�? ¿Y en este país? ¿ilo? Delo me cambió mi casa y me mandó a mi casa. En fact, él estaba muy rápido en la gente. Me pidió un poco tiempo para ganar el dinero de él, y me dijo que lo que le damos, lo que le damos. Y él me mandó a mi casa muy bajada por el mercado. Y, you know, it was too good to be true. ¿Usted tiene alguna adres de forward? ¿Usted tiene algún phone number? No. bien, gracias. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Papá, no me ha hecho nada. ¿Qué pasa con alguien? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? Papá, no me ha hecho esto. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha hecho esto aquí? Mamá. ¿Qué? Sí, mamá me ha hecho tu cuerpo en la sangre. No, yo estaba conmigo. Así que lo que yo me habí de hablar con alguien. ¿Por qué? Porque tú te vas a saber todo. ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber conmigo? Anoj, vamos a ir a comer. Anoj. ¿Qué vas a comer? No, 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 ya no. No, ya no, ya no, no. a noche a 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